Hablamos ahora del Deportivo Cali que prepara su partido de Liga del Fútbol Profesional Colombiano ante el Boyacá Chicó. Ya están en venta la boletería para que los aficionados se acerquen al Estadio Monumental para ver al cuadro azucarero que tiene una irregular campaña y enfrentará este fin de semana al último de la tabla. En el conjunto verde y blanco, el volante Abel Aguilar fue autocrítico por la mala campaña que cumplen, que los dejó eliminados de la Copa y los tiene en la casilla 10 de la Liga. Después de la eliminación de la Copa quedamos tocados porque fue una situación bastante complicada entonces hay que seguir trabajando, no nos podemos dejar caer ante nada. Aguilar reconoce que no hay margen de error para el equipo, que necesita sumar mínimo 14 puntos para estar en los cuadrangulares. Pero nosotros tenemos muy claro lo que hacemos, lo que no hemos hecho y lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que mejorar. Este es un grupo que trabaja, que tiene actitud. Los jugadores azucareros preparan el partido ante el Boyacá Chicó, colero de la Liga y equipo que pierde hoy la categoría. El domingo hay que empezar a ganar y por esa senda ganadora que es lo que queremos y meternos a los ocho y llegar a la final. El domingo a las 5 de la tarde Cali saldrá a sumar su quinta victoria en la Liga que lo acerque de nuevo al grupo de los ocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!